Música Pues que hizo mi amiga la casualidad de que en este valle por el cual vengo a pasear, día sí y día también, me haya encontrado con tres tipos, mejor dicho con tres especies de cervales. Uno es el sorbus ocuparia, el cerval de los cazadores. Otro que no se encuentra muy lejos de aquí, a escasos metros, que es el sorbus aria, prácticamente extinto en algunos puntos de nuestra geografía. Y otro este aquí presente, el cual os voy a dedicar, eso sí, pidiendo que si os gusta el vídeo os suscribáis y que pongáis estos dedos al alza, porque amigos, todo ayuda. Árbol conocido vulgarmente con el nombre de mostajo de perucos, y veréis por qué, no os perdáis detalle. Los botánicos les llaman sorbus terminalis. Terminalis significa cólico, viene del latín y significa cólico, porque con los pomos, los pseudofrutos, que no son frutos, lo veréis, que son astringentes porque son además muy ricos en taninos, curaban o seguramente se sigue curando la disentería o la diarrea. Árbol que lo podemos encontrar en altitudes incluso de 1.200 metros, a partir de ahí raramente, y que le gusta estar acompañado de robles o incluso hallas. Pero siempre al descubierto, y si puede ser, en lugares que mantenga cierta humedad. Se dice que es oriundo, o mejor dicho, lo podemos ver en Asia, Europa y el norte de África. Árbol del cual se dice que llega incluso a medir 20 metros de altura, pero que este que tenemos aquí a grosso modo y siendo generosos, le vamos a poner 6 o 7. Pertenece a la amplísima familia de las rosáceas, como por ejemplo, el manzano o el peral, y comienza a florecer prácticamente en el mes de abril en corimbos multifloros. Esta flor es pentámera, que viene a decir que está constituida por 5 sépalos, verdes sépalos, además puvestentes por ambas caras, y 5 blancos pétalos, prácticamente blancos, pétalos cortos. Flores hermafroditas, porque contienen ambos sesos. El masculino, constituido por unos 16 o 18 estambres. Es el femenino, por un ovario ínfero, que viene a decir que se encuentra antes del resto de la estructura de la flor, y además terminado en dos estilos. El ovario ínfero, obviamente, está contenido en un receptáculo velludo, pubescente, llamado hipanto. Ese hipanto, coge carnosidad, se va inflando, y al igual que la manzana o la pera, constituye un falso fruto, llamado pomo. La carne que nos comemos de la manzana, como digo, o de la pera, es sencillamente el hipanto inflamado. El fruto, verdadero fruto, se encuentra en el interior. Fruto que suele dar entre dos o tres semillas, negras, prácticamente negras, de sección transversal, ahobadas y lisas. Pequeños pomos que cuando maduran, amigos, adquieren un color pardo, anaranjado, y podemos observar en ellos multitud de lenticelas. Las yemas son ovoides, con escamas entre 5 y 7, y con el margen de un color pardo oscuro. Respecto a las hojas, que son o constituyen una característica fundamental a la hora de discernir este árbol de otros, Los lóbulos, como veis, tienen un largo peciolo, un largo rabillo, y están profundamente lobadas. Fijaros que lóbulos triangulares, que digamos, están más hundidos en la base. El haz, de un verde lustroso, brillante, más oscuro, y el embés, como veis, más claro y mate. Los bordes, irregularmente dentados. Respecto a la corteza, vemos que es de color gris clara, pero que con la edad se llega incluso a grietar y se viene desprendiendo de la última capa. Pero la corteza de las ramas más jóvenes se muestra de un color prácticamente rojizo. Pues estas inflorescencias tipo corimbo se traducen una vez, están fecundadas en ramilletes de pequeñas peras. De ahí, os comentaba al principio, que le llaman por ello mostajo de perucos. Pequeñas peras que no son invitadas al consumo de los seres humanos porque se muestran amargas. Pues tiene muchos taninos, como dije, taninos buenos contra la diarrea o la disentería. Pero esa acidez, digamos, ese amargor, se pierde con las heladas. Y constituyen un alimento esencial en los meses fríos para los animales del bosque. ¡Suscríbete al canal!